Yo si le cuestionaría, yo te lo diría, sabes que yo creo, quizá no en todo lo que has presentado, pero... Hola mi querido Héctor Rubén, por favor, aquí para mis compañeros de YouTube, repítenos esta historia tan interesante que yo comparto contigo en relación a los extraterrestres, ¿no? Una historia muy difícil de creer, que la gente... ¿Estabas chico, qué edad tenías? 12 años ¿Y dónde te encontrabas? ¿En Tlanepantla? ¿En Tlanepantla? ¿Qué es lo que viste, perdón? El ovni que Jaime Maussan presentaría en 1991 como... ¿Tú? ¿En qué año lo viste tú? El ovni de plasma, 1979 Y Maussan lo presentaría 12 años después, lo mismo que viste tú por tu casa Y no nada más eso, sino que tu hermano, sin saberlo tú, también lo vio, estando chicos Así es, efectivamente Cuando lo pasa Maussan en la tele, dijo tu hermano, oye yo vi eso cuando estaba chiquito A ver, platícame por favor Lo que pasa es que él estaba viendo la televisión y estaba haciendo otra cosa Y él pegó un grito diciendo, eso yo lo vi cuando estaba chiquito Le dije, ¿qué? Y llego a ver la televisión con él Y en ese momento estaba Maussan presentando el ovni de plasma De Tepoztlán Entonces le dije, ese yo también lo vi Y me dice, es que ese yo lo vi cuando estaba chico, ¿cuándo? Y coincidió que fue exactamente el mismo día que lo había visto yo Pero que yo ignoraba lo que había visto Yo de hecho pensé que me habían lampareado Con un foco que estábamos viendo en la época de posadas y todo Pensé que me había lampareado Y 12 años después descubrí que no Que lo que pasó fue que vi el ovni que Maussan presentaría como el ovni de plasma Y te acordaste porque venimos por Morelos Había un anuncio de donde se ven los ovnis, ¿qué dices? No, 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 no Aquí está habido el que Tepoztlán Eso es uno de avistamientos ovnis Y fue por eso que me acordé Ahora, ¿qué otra experiencia tuviste de ovni? ¿Comentaste dos? Tres, pero te digo aquí lo difícil de hablar de esto Es la gente escéptica que no cree Bien, pero tu segunda experiencia en qué consistió No se trata de convencerlos simplemente Estamos platicando ¿Cuál fue la segunda vez que los viste? ¿En qué ciudad? La segunda vez que lo vi fue justamente en Tepoztlán ¿Tepoztlán? ¿A qué hora del día era? El mismo ovni, el mismo, que era entre 6 y 7 de la noche ¿Y qué año era, perdón? Hoy, aquí sí estaba yo más grandecito ¿Pero fue el mismo ovni que cuando estaba chiquito? El de plasma, sí Órale, qué chingón ¿Y lo viste ese mismo por tercera ocasión o viste otro diferente? No, otro fue Rumba Guanajuato Ok Pero todo es, este... De una manera egoísta son cosas que guardaba Hasta este momento que estás sacando tú el... Guardabas porque la gente escéptica en crédula que no cree Exactamente No me interesa convencer a nadie Yo sé lo que vi Y quien quiera quererlo, compartirlo conmigo que viene Y si no, no trato de convencer a nadie Es algo que yo vi... ¿Qué edad tenías en tu última vez que los viste? Más de 30 años Y obviamente estabas en tus cinco sentidos y todo Todas las veces lo he visto en mis cinco sentidos Ninguno es bajo el influjo de nada Porque entonces perdería sentido en platicar de ello Oye Héctor, ¿Algo más que le quieras comentar aquí a esta cápsula? No, nada más es compartirlo para quien quiera creer Para quien no quiera platicar o me quiera preguntar Con mucho gusto se lo platico Y aquellos escépticos que se quieran reír Pues son ellos Son ellos los que viven con su ignorancia O con su... Su continuar pensando que son únicos en el universo Gracias, gracias Los invito a que se suscriban a mi canal Y opriman la campanita de notificaciones Y les acompaña amigos, nos vemos en el próximo video Chao